Música ¡Eso! ¿Sabes lo que es una chappeadora? Una máquina que muchas llevas Amigos No Chapeadora es una mujer como tú Sí, como tú, como tú Pero con interés Una limpiadora, pero de mi sillo Tú quieres saber qué pasa cuando te enamoras de una chapeadora Oh, somos felices, hay ganas dinero o no en mi bolsillo No Cuando te enamoras de una chapeadora Empeña tu celular Vendes a tu tía Sí, a tu tía Vendes tu casa Si tienes Y al final Ya no tienes nada, compadre Este tema me recuerda El celular que empeñé El tanque que vendí El amigo que atraqué La novia que dejé Y a Dora que me dejó Aquí tengo un consejo para ti ¿Para mí? No Para todos los que nos están viendo Primero, deja esa chapeadora que tienes Luego, te suscribes a este canal Loco ¿Y para qué ese machete? Si, chapeo gastan dos cuartos Yo voy a empezar por ti Espero que ven Que la gente se despecae No 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 Gracias por ver el video.